La Policía Nacional en Arauca logró la recuperación de cinco motocicletas que habían sido hurtadas. Las autoridades iniciaron la investigación y muchas de estas motos habían sido pintadas de otro color. La Policía Nacional en el departamento de Arauca logró la recuperación de cinco motocicletas que habían sido hurtadas y fueron devueltas a sus propietarios. Sí, yo pienso que ya entregamos cinco, citamos las personas. Yo creo que es bueno que ustedes conozcan las personas, las víctimas. Si ustedes escucharon ya hoy las víctimas, entregarles sus motos. ¿Cómo se hace eso? Pues con información, con trabajo, con verificación en talleres. Muchas de estas las dejan en talleres abandonadas, en parqueaderos o en calles abandonadas y en los diferentes registros que hemos hecho. Hay motos, se vieron, de dos, tres años, de un año, les han cambiado la pintura, les ha cambiado el chasis y todo esto nos hacen pues conllevar a esto de que las están arreglando para venderlas. La invitación cordial es con las personas que antes de comprar esas motocicletas, así se vean un poco baratas, hagan la revisión con el grupo de la Sijín de acá de Arauca. Hay un técnico de automotores donde se paga un dinero, vienen y hacen la revisión, miramos los sistemas de identificación y miramos también la placa. No solamente con la placa se logra establecer que la motocicleta surta y es importante mandar ese mensaje porque la gente cree que yendo al cuadrante que la ponga por radio, la placa puede ser buena pero los sistemas pueden estar alterados. Estas motos les cambian los motores, les cambian los chasis como ustedes escucharon acá a la niña, a la Julieta, dueña de una de estas motos que ya tiene otro color la moto, o sea ni la conoce, entonces le pueden pasar la moto por el lado. Entonces por eso es que muchas veces estas motos duran en circulación mucho tiempo y generalmente yo creo que ahorita que estamos haciendo planes empezaron a no andar en ellas, en estas motos robadas porque estamos haciendo filtros, estamos haciendo muchos ejercicios y prácticas en calle, en territorio. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que algunas motos se recuperaron por información de la comunidad y otras en puestos de control. Bueno, hay unas, una de estas sí nos llamaron y nos informaron dónde la han dejado abandonada y llegamos al punto. Hay otras que sí hemos encontrado en parqueaderos, que entran a los parqueaderos y no las vuelven a sacar, o las dejan botadas en parqueaderos o en sitios. En parqueaderos comunales también hemos encontrado, porque generalmente lo que nosotros hacemos es llegamos a sitios donde parquean tantas motos y el dueño nunca, nos hacemos las labores preventivas y aparece la moto. Esperando el dueño, pues cuando ve la policía en el sitio ya no regresa la persona, entonces pues se encuentran las motocicletas. El alto oficial dijo que personas que conducen estas motocicletas que han sido hurtadas son presentadas ante las autoridades competentes. Bueno, eso se llama, eso es un delito, y eso es un delito, tener un producto hurtado, muchas veces pues lo capturamos, lo ponemos a disposición, generalmente tienen compraventas de estas motos y justifican, o si la persona no mira el caso, porque hay gente que realmente es inocente, sin embargo eso se llama receptación, o sea tener un celular, también hemos capturado a muchas personas con celulares, hoy capturamos en tamaño de un muchacho también con un celular, puede que no lo haya hurtado, pero sea el momento de comprar, estos elementos hurtados se vuelven cómplices, se vuelven receptaciones del delito, y se ponen, generalmente cuando llegan donde el fiscal, aclaran o sacan la compraventa, generalmente estas motos tienen compraventa, les hacen un papel, una compraventa, les pagan la mitad, muy barata, pero a la final pierden la plata y se ven metidos de pronto en un problema legal con la autoridad. Los operativos por parte de la Policía Nacional en Arauca continuarán con el fin de recuperar las motocicletas que han sido hurtadas por estos delincuentes.